Pequeño pero grande, hablamos de... Jonathan Chávez, me gusta esa mujer Me gusta esa mujer, pero esta pena No sé qué voy a hacer con esta pena Si no puede evitar que quiero ver Porque es tan bonita, es toda belleza Puedo concentrarme en lo que hago Y estoy tan segura que se ha dado cuenta Que la miro de pies a cabeza Porque me corresponde con sonrisas tiernas Me gusta esa mujer, pero esta pena No sé qué voy a hacer con esta pena Si no puede evitar que quiero ver Porque es tan bonita, es toda belleza No puedo concentrarme en lo que hago Y estoy tan segura que se ha dado cuenta Que la miro de pies a cabeza Porque me corresponde con sonrisas tiernas No la descuides, porque puede enamorarla Ay, nunca olvides de que tienes que mimarla Dios, perdone mi petado por desearla Si se supone de que yo no debo amarla No la descuides, porque puede enamorarla Ay, nunca olvides de que tienes que mimarla Dios, perdone mi petado por desearla Si se supone de que yo no debo amarla Arriba, llámala Pero esta mujer, no sé qué voy a hacer con esta pena Me gusta esa mujer, para que yo no debo amarla Me gusta esa mujer, para que yo no debo amarla Siento que me hable a mi alma con su presencia Me gusta esa mujer, para que yo no debo amarla Yo sé que este pecado vale la pena Que yo no debo amarla No me gusta esa mujer, para que yo no debo amarla ¡Gracias! 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 ¡Venga, ¡el aplauso! ¡Venga, el aplauso, Chorrera! ¡Gracias! ¡Gracias! un aplauso para él acompañado del conjunto milo más regras de Vitorio Vergara bien amigos y nos vamos rápidamente a unos consejos comerciales porque el verano se vive mejor con Atlas cortesía de Sony Music reporteándose nuestra compañera Ana Cibaute con Atlas con Atlas